Bien, vamos a comenzar este repaso con un problema, el cual vamos a determinar si es una sucesión geométrica o aritmética. Como vemos, la dosis de un medicamento es 100 miligramos el primer día, y 5 menos cada uno de los siguientes. El tratamiento dura 12 días, ¿cuántos miligramos tiene que tomar el enfermo durante todo el tratamiento? Si observamos los datos, tenemos que la primera instancia, el primer día, tenemos 100 miligramos. Luego vamos a tener un decaimiento de la dosis de 5 miligramos. Es decir, que en la siguiente sucesión, en el siguiente término, vamos a tener 5 miligramos menos. Eso quiere decir que la diferencia entre el primer término y el siguiente es de 5, en este caso negativo. Entonces vemos que lo que nos piden es cuántos miligramos tiene que tomar el enfermo durante todo el tratamiento. Es decir, la suma de los 12 días que tiene el tratamiento es lo que nosotros queremos encontrar. Ahora, nos damos cuenta que cada día ha disminuido 5 miligramos. Eso corresponde a una sucesión aritmética. Por lo tanto, para encontrar la suma de los 12 términos, 12 primeros términos, nosotros tenemos la expresión que es n sobre 2 multiplicado para el primer término más, en este caso, es el último término que es el término 12. Esto implica que necesitamos encontrar dicho término. Así es que, de manera específica, u sub 12. Para esto requiero al primer término, que es u sub 1, más la diferencia entre el número de términos, que es 12 menos 1, multiplicado por la diferencia, la diferencia, la diferencia común, que es menos 5. En pocas palabras, u sub 12 es 100 miligramos, más, esto es 11 por menos 5. Es decir, que u sub 12 no es nada más que 100 menos 55, queda 45, en este caso son miligramos. Este valor lo podemos reemplazar aquí junto con el primer término y el valor de n, que es 12. Aquí nos quedaría, ese sub 12 es igual a 12 medios multiplicado por el primer término, que en este caso son 100, más los 45 miligramos que teníamos aquí. Hacemos esta operación y esto nos da 870 miligramos, lo que concluye que nuestro tratamiento final o la dosis final de este tratamiento va a tener 870 miligramos. A continuación veremos este otro problema. Nos dice, un tipo de bacteria se reproduce por bipartición cada cuarto de hora. ¿Cuántas bacterias habrá después de 6 horas? Es importante entender que la bacteria comienza con 1, luego se parte en 2, esto quiere decir bipartición, en este caso habrían 2, luego de esto cada una de estas bacterias se parte a su vez en 2, en este caso sería 4, y así sucesivamente. Entonces las 4 se van a partir, entonces yo ya tendría 8, y así sucesivamente. Si observamos, en este caso no tendríamos una diferencia común, sino en este caso una razón, y la razón R sería 2. De esta forma nosotros ya tenemos tanto la razón como el primer término de esta sucesión, en este caso la reproducción de las bacterias. Ahora, nos toca ver cuánto tiempo se está dando esto. Si hablamos de 6 horas, pero la reproducción, es decir, cada cambio que existe, o esta bipartición, es cada cuarto de hora. Entonces, mi problema es entender que el valor de N va a ser cuántos cuartos de hora hay en 6 horas. Entonces, quiere decir, cuarto de hora son 15 minutos. Entonces existen 4 cuartos de hora para, en este caso, una hora. Lo que llevaría a decir que es 4, multiplicado por 6 horas que son. Eso me dice, entonces, que me dan 24 cuartos de hora, que es lo que voy a tener en el caso de N. Entonces indicamos que aquí N es 24. Bien, lo único que tenemos ahora es claramente una sucesión geométrica y lo que nos están pidiendo es el número de bacterias después de este periodo de que son 24 cuartos de hora. Lo que hacemos es U sub 24 sería igual al primer término por la razón, y en este caso sería 24 menos 1. U sub 24 sería el primer término que es 1, la razón, en este caso es 2, elevado a la 23. Entonces, el resultado de esta operación lo hacemos pues en la calculadora y tenemos que, esto me da, tenemos la expresión 8.388.608 bacterias. De esa manera podemos concluir nuestro problema. Bien, para finalizar veamos este ejemplo. ¿Cuánto dinero obtendremos si colocamos 3.000 dólares al 5% de interés anual compuesto durante 4 años? Es importante recalcar que podemos resolver esto por interés compuesto o por sucesiones geométricas. Vamos a realizarlo por sucesiones geométricas. Si se dan cuenta, el primer término de la sucesión viene a ser 3.000, dado que con eso comienzo esta inversión. Ahora, nosotros sabemos que la razón que se genera al siguiente término está relacionada con 1 más precisamente la tasa de interés. Entonces, la razón en este caso es 1 más 0.05, que es precisamente el 5% de interés que estamos hablando. Por lo tanto, esto implica 1.05. Recordemos que está aumentando el interés, el valor que se está invirtiendo, va a ir en cada uno de los términos aumentando. Ahora, nosotros necesitamos entender que el tiempo de 4 años tenemos que aumentarle 1 unidad, dado que comenzamos con 3.000 y luego de un año es que recién se va a dar la primera ganancia de interés. Entonces, el tiempo, en este caso n, no será 4, sino 1 más, dado que tengo que contar el primer término, que es, en este caso, el número 5. Ahora, lo que me están preguntando es la posición 5, viene a ser el primer término, que son 3.000, multiplicado por la razón que en este caso es 1.05, elevado a la 5 menos 1, que a la larga nos quedan justamente esos 4 años. Entonces, el resultado sería 3.646.52 dólares. Lo colocamos precisamente aquí para representar la respuesta. Eso es todo en este caso para resolver este tipo de problemas.